¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a la teleaudiencia de Venus Media. Nosotros estamos desde el Gran Hotel del Paraguay, viviendo un lanzamiento único. Y me atrevo a decir único, porque siento que estoy allá en el siglo XX, cuando arrancaba justamente esa época en donde veíamos a Napoleón Bonaparte en París. Veíamos todo el dadaísmo, el concepto justamente que hoy nos trae Vinos Dada. Está con nosotros Antonella Volpe, ya es Brand Manager de esta marca buenísima, que yo me atrevo a decir que más que vino es arte. Art Wine, por supuesto, para vos que te encanta el vino y a mí también que me fascina. Antonella, ¿cómo estás? Bienvenida a Venus Media. Muchísimas gracias por estar acá. Estamos felices de presentar lo que es el dadaísmo, o sea, con esta línea de dada de Finca Las Moras, que justamente estamos acompañados de personajes fabulosos en este lugar increíble también que justamente trae con todo lo que estabas diciendo. O sea, un arte totalmente descontracturado y también el vino es eso. ¿Por qué? Porque se puede tomar no en copas tradicionales, sino también en vasos, se puede mezclar con tragos. Es un vino totalmente, digamos, versátil y está apuntado a un target súper joven también por eso, para gente que está iniciando en el mundo del vino. Entonces, nada, estamos trayendo esta innovación de Finca Las Moras, estamos súper felices de estar acá. Y gracias, en serio. Antonella, ¿dónde vamos a encontrar estos vinos? Bueno, te quería contar un poquitito más. Dada tiene como un concepto que es dada 1, 2 y 3. El dada 1 se puede decir que tiene un poco de, bueno, es el Malbec tradicional, el 2 tiene un poco de aromas a mocha o, bueno, a café, y el 3 a especias. Y después está el 7, que es un sweet pink, o sea, espumante rosado. Todos estos vinos se pueden encontrar en todos los mejores supermercados, en toda la cadena de retail, Supercell, Stock, Mundimark, también Casa Rica, en las mejores bodegas del país y almacenes gourmet también. Perfecto, más claro, Au, así que buenísimo. Nosotros vamos a probar en minutos nada más. Están los personajes, mira, Frida, acá de la corona. Nunca pensé sacar una, por supuesto, una paleta de las flores. Y el polenadismo, o sea, en vez de flores, Frida nos trae golosinas. Claro, tenemos a los personajes. Ahí, por ejemplo, echó sus caramelos. ¿Cómo está? ¿No me vas a dudar? Sí, ahí le saludamos a Napoleón. Vemos una Mona Lisa, por ejemplo, en Rollers. El concepto está buenísimo, en serio. Es súper revolucionario también, porque es un poco salir de lo establecido también. Eso mismo, por eso, justamente. Salir de lo cuadrado y presentar algo totalmente diferente en el mercado. Perfecto, Anto, muchísimas felicitaciones. Y sabemos que Dada la va a romper en nuestro país. Muchísimas gracias, de verdad, por estar acá. Y espero que les guste. Buenísimo, nosotros vamos a seguir probando acá todo lo que hay, divirtiéndonos con estos buenísimos personajes. Y te invitamos a vos a que pruebes Dada, que tomes esto, ¿verdad? Porque está buenísimo el concepto. También te invitamos, por supuesto, a que sigas escuchando lo mejor de la música solamente acá, en Venus Media.